hola 3 amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré las soluciones para que repares el error cuando facebook like no abre o facebook line no carga en android para ello te va a dar varias posibles soluciones así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo la primera posible solución es que vayamos a menudo luego vamos a ajustes de allí vamos a la parte de aplicaciones esperamos que cargue unos instantes luego nos van a aparecer todas las aplicaciones que tenemos instalada en nuestro teléfono y vamos a ubicarnos por la letra l y buscamos like la seleccionamos y luego vamos a ir a donde dice almacenamiento luego le vamos a dar donde dice borrar caché ok si no te funciona de esta manera pues te invito a ir a permisos esta sería la segunda posible solución y vamos a tener habilitado las siguientes opciones el almacenamiento y la cámara ya si ustedes quieren colocar todas las los permisos necesarios pues lo hacen pero las más importantes son almacenamiento y de allí reiniciar el teléfono cuando hagan la primera posible solución reiniciar el teléfono y observan para ver si el problema se les soluciona si no les llega a funcionar de la segunda manera que les dije pues yo los invito a reiniciar el teléfono si aún no lo han reiniciado ya que muchas veces las aplicaciones o el teléfono tiende como a colgarse a ponerse lento entonces ustedes con una reiniciada que le realicen a este al celular pues tienden a abrir las aplicaciones que estaban dando problemas si no te llega a funcionar de esa manera te aconsejo que elimines la aplicación de facebook line y la vuelvas a instalar de la play store no vayas a instalar otras aplicaciones en otros lugares sino que ubicarla en la play store ya si no te llega a funcionar de esta manera lamento decirte que vas a tener que ir a menú ajustes y donde dice el corte de seguridad de restauración la vamos a dar allí y le van a dar donde dice restablecer datos de fábrica y restablecemos el teléfono a modo de fábrica ok restablecemos y pues recordemos que cuando hacemos esa opción se van a ahorrar todas las aplicaciones o lo que tenemos en el teléfono así que esas serían las posibles soluciones que yo les daría por favor comenta si te sirvió o no te sirvió compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya que muchas personas tienen este problema y ustedes ayudarían por medio de compartir el vídeo bueno amigos espero que les haya servido si me han servido ustedes hasta luego